Seguro que has escuchado muchas veces que si siembras una cebolla obtendrás otra cebolla. Esto es totalmente falso. La cebolla es una planta bienal. Eso significa que si plantas una semilla, después de un año podrás recolectar el bulbo, que es la cebolla que consumimos. Y si no lo recolectas, al segundo año tendrás una flor de la que podrás obtener semillas. Es decir, si plantamos una cebolla o lo que es lo mismo, el bulbo que normalmente compramos en el supermercado, al año siguiente tendremos una flor que nos dará semillas. Y si plantamos estas semillas, obtendremos cebollas en un año. De todas formas, no siempre plantar una cebolla te dará flores y semillas. Ya que para que ello ocurra, se deben dar las condiciones climáticas apropiadas. Las cebollas no florecerán ni darán semillas en climas tropicales o cálidos, donde en invierno no hay temperaturas inferiores a los 10 grados. Es decir, para que una cebolla florezca y dé semillas, debe estar plantada en maceta o campo y quedar sometida a temperaturas de entre 5 y 10 grados centígrados durante los meses de invierno. Primero, ¿qué hacer para obtener semillas de cebolla? Primero, coloca cualquier tipo de cebolla en un recipiente con agua y asegúrate de que las raíces quedan cubiertas. De esta forma conseguiremos inducir brotes nuevos. Segundo, cambia el agua cada 2 o 3 días. Tercero, recomendamos colocar varias cebollas al mismo tiempo, ya que el ritmo al que brotarán será diferente. Cuarto, no coloques tus cebollas directamente en el sol. Solo necesita luz indirecta para que comiencen a generarse los brotes. Quinto, a la segunda o tercera semana, por norma general, verás que ya han brotado tus cebollas y podrás plantarlas en una maceta. Seis, la maceta. La maceta debe tener una profundidad de entre 20 y 30 centímetros y se recomienda sembrar una cebolla por maceta. Siete, hay que regar cada 2 o 3 días, siempre esperando a que el sustrato se haya secado antes de regar otra vez. Con el paso del tiempo verás que florecerá y esta flor dará semillas. Pero no olvides que para que ello ocurra, tu cebolla debe estar plantada en tierra, ya sea en maceta o en el suelo, durante un invierno y haberse visto sometida durante algunos meses a temperaturas de entre 5 y 10 grados centígrados. ¿Qué puedes hacer con las hojas de cebolla? Las hojas de la cebolla se pueden usar en la cocina para aderezar todo tipo de platos, especialmente los revueltos y los guisos. Tiene un sabor parecido al del cebollín, cebolla de verdeo o cebolleta. ¿Qué puedes hacer con las hojas de cebolla?